A ver, ¿dónde estuvo? Aquí en... ...aeropuerto Ok Ahí porfa ¿Por dónde es? Haz un documento en web ¡Nada! 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 ¡Wey! ¡No me gusta el Ging! ¡Ah, no me gustas! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ... ¡Vámonos! ¡Vace, vámonos! ¡Vamonos! ¡Nada! ¡Dale! ¡Dale, Excelion! ¡Dale, Excelion! Y ve Leonidas, ¿dónde está? Nada, neta. Leonidas, deja de pasearte, güey. ¡Dale, güey! A ver, Garbato se pega bien, eh. Le pegué dos, le pegué dos. Está herido ese güey. ¡No mames, ese es un güey! ¡Qué pedo! ¡Mamela, güey! ¿Cómo pasa ese güey? Bueno, pues ya. Catorce granadas. Merda. Él traía granadas, güey. Ah, ese pinche meco me voló el chalet. ¡No, no, 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 no! Es el techo. ¿Qué has perrucado? Chinequito de mierda. ¿Dónde está el güey? El techo negro. Rojo. Ya lo vi, ya lo vi, se lo cambio de ahí güey. ¿Dónde está? Te metió al edificio enseguida, el chofecito. ¿El chiquito? ¿Qué mano ese es ese? Acá está atrás, Dira. Le pegué casi la tumbeta a los pinches aguacates al wey Ahí va, ya está enfrente de ustedes wey, cuidado Ah, ese wey es el que había entrado ahí wey ¿Viene otro? Otro subiendo, 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 subiendo Bájate, 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 bájate No, 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 está bien, ya lo mató No te vas, ojalá No te vio nada wey WTF? No te vio nada WTF? Si wey Yo vi cuando se bajaron pero desaparecio el carro wey Ah, si wey No, estoy despeteando wey Ah Desaparecio en la auto verdad, el policía Atrás de mí! Atrás de mí, atrás de mí No sé cuánto se dan Tu madre, loco, güey Párenme, párenme, párenme Ah, la verga, acá están los Mipers, güey Hijo de su puta madre, tiene 13 heridas, güey, péguenle, estoy bien puto layado, güey ¿Qué güey tienes ahí? Estaba bien pinche lagueado, güey, qué pedo No mames, a patrón me daba que se teletransportaba y yo me iba para atrás de repente A mí me estrangó No tengo más para la foto Con la patriótica en la mano Ahí va, ahí va Yo, 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 ahhh Super, go, 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 llegó a su free Siempre abordo por sus videos, que siempre caigo y si se encanten porque soy mago Y hago, oh, 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 ah, pinche jajajaja no mami esta bien pendiente ay vato ay vato